Soy un profanador, estoy desafiando el tiempo Ya ves mi transgresión, es provocar tenerte El tiempo que deje mi obsesión Estoy fijando en mi piel, y el desierto al menos hoy No parece, no parece tanto suerte Encontrarme en cualquier lugar Ya lo sabes, una desgracia Tu miseriosa forma me lastimará Y ahora seguí estaré más Se me da Y ahora seguí estaré más Y ahora seguí estaré más Y ahora seguí estaré más Tu miseriosa forma me lastimará Y ahora seguí estaré más 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 Y ahora seguí estaré más